Día 4 en la contienda por un puesto de elección popular en el estado de Quintana Roo. En Cozumel, los candidatos a la presidencia municipal encabezaron caminatas por las diversas colonias, donde saludaron a las familias y explicaron cada una de sus propuestas de gobierno. La candidata independiente, Ariadne Santín Coral, llevó a cabo una caminata para visitar a los vecinos de la colonia 10 de abril, iniciando en un punto desde las 9 de la mañana en la avenida 30, esquina con calle 12, donde difundió sus propuestas de gobierno y escuchó las necesidades más apremiantes, siendo el garantizar la seguridad el tema más sugerido. Por su parte, Rubí Peniche, del Partido Fuerza por México, continuó con su denominada caminata rosa en la colonia Emiliano Zapata, donde saludó a los vecinos de la calle 2 N con 75 avenida desde muy temprana hora. En tanto que Gabriel Angulo Sauri, de redes sociales progresistas, programó dos caminatas, una en la colonia 10 de abril y otra en el fraccionamiento magisterio, la primera a las 10 de la mañana y la segunda a partir de las 4 de la tarde. Asimismo, el candidato de Movimiento Ciudadano, conocido por el pueblo como Caballo Loco, sostuvo una entrevista en conocido medio de comunicación, donde criticó la falta de reactivación de las casetas de policías en las colonias y prometió organizar un encuentro de fútbol entre los comunicadores y miembros de su equipo. Por su parte, el candidato Enrique Canto Martín Quique, del PES, que apenas el miércoles arrancó campaña, este jueves no reportó agenda proselitista. En el ámbito político fuera del municipio de Cozumel, la candidata a la presidencia municipal de Isla Mujeres por la coalición Va por Quintana Roo, Atenea Gómez Ricalde, en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra que se celebra cada 22 de abril, encabezó una jornada de limpieza de banquetas y libramiento de accesos públicos para personas con discapacidad. Por otro lado, en la contienda por un puesto legislativo, la candidata Carmen Joaquín, de la coalición Va por México, en su carrera por la Diputación Federal por el Distrito 4, expresó que la inseguridad de Cancún ha llegado al extremo que no se puede permitir, esto tras visitar a los vecinos del fraccionamiento Calakmul. Por último, Estefanía Mercado, candidata de la coalición Va por México por el Distrito 1, externó que es prioridad mejorar las condiciones para general y mantener los empleos en Quintana Roo, quien además señaló que el Estado sigue siendo el más afectado por la pérdida de empleos.